Va a llegar el centro, le va a pegar, Buenanote. Está Rafa Lutiger para el golpe de cabeza, está también Merlo, centro de Mer, arriba la pelota, ¡cuidado! ¡Escobar! ¡Oy! ¡Desporte en cristal! Quien a hierro mata, a hierro muere, el centro de Buenanote. Apareció arriba el ecuatoriano, apareció el 9, Joffre Escobar, para darle la victoria, para darle un triunfo que puede ser de campeonato. Cristal 1, Ayacucho 0, gol, apuesta total para ganar, hay que creer, Escobar de cabeza allá adentro. En la última, en la última pelota, la había tenido Escobar en la anterior, la había tapado muy bien Vidal y Cristal, con paciencia, sin apurarse, sin volverse loco, en la pelota parada y se terminó nomás el partido. ¡No! ¡No! ¡A más! En el estadio Ciudad de Cumaná, ¡qué victoria! ¡Qué victoria ha ganado Cristal! Ha superado Ayacucho en la última, sí, para que lo celebre el 39, Cristal 1, Ayacucho 0. Puede ser, ¿por qué no? La victoria del campeonato. Sí, porque rompe toda la tabla, rompe toda la tabla, una victoria dura, un partido durísimo, durísimo.